Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto desbloquea su potencial y era entrenado en serio desde niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario. Si les gusta suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Aho se apoyó contra la pared de piedra plana y en blanco de la sala barra arena central, con los brazos cruzados y el ceño fruncido inveteradamente así que Junichi es el primero, eh. Aku y Chojuro lo miraron mientras estaban parados junto a la barandilla, él no los miró sino que mantuvo su vista actual en el piso de abajo me pregunto si podrá vencer a este chico de Konoha y su perro callejero. Naruto miró hacia abajo, inclinándose hacia adelante en la barandilla, con los labios fruncidos y moviéndose de un lado a otro mientras claramente jugaba con un pensamiento en su cabeza. Se volvió hacia su equipo oye, ese es uno de los compañeros de equipo de Aku ahí abajo, ellos se volvieron hacia él me pregunto cómo será. Sakura se frotó la barbilla bueno, considerando que el equipo de Aku es el único equipo que ha venido de Mist Village, debemos dar por hecho que él no es fácil de convencer tomó su mano de su barbilla y miró directamente a Luzumaki quiero decir, si esto se trata de mostrar fuerza y habilidad y solo envías un equipo y te asegurarás de que sea lo mejor que puedas se volvió hacia Kakashi ¿verdad? El ojo de Kakashi sonrió bingo, dijo, con un dedo levantado hacia el cielo, debemos suponer que cualquier aldea que envía solo un equipo ha enviado a su mejor generación de Genin para participar en estos exámenes. Sasuke frunció el ceño y miró por encima del hombro al Honin así que eso va por Sand, Kumo y Saun. La élite Honin pensó eso por un segundo antes de asentir y Sasuke sonrió bien, así que solo los mejores deberían estar aquí para que yo pueda enfrentar mis fuerzas. Yujito miró al equipo 7 con profundo interés, sus ojos se posaron en ese chico que claramente mostraba signos de ser el Hinchuriki de Konoha y luego en su Honin-sensei. Casi sonrió al verlo así que el Gran Kakashi ataque, el Honin-sensei del Hinchuriki de 9 colas, interesante. Claro que sí y me pregunto cómo se llevará mi hermano pequeño con el niño pequeño. Dijo Nebi mientras Yujito la sentía darse vuelta dentro de su mente, estirándose para despertarse con un maullido resonante. Yujito se encogió de hombros quien sabe, fue un sentimiento algo vago, pero el hecho de que incluso me sintiera debe significar que este niño es bastante avanzado para su edad MMMM, efectivamente debe ser así, asintió el gato de fuego. Yujito luchó contra cada impulso de sonreír si esto es cierto, ese niño algún día podrá superar a B-sensei si puede controlar el poder del Kyuubi. Sin embargo, perdió todo el humor cuando su sutil mirada se desvió hacia el este y cayó sobre garra a ese chico, aunque tiene el suyo enrollado en un hilo, se puede romper en cualquier momento, evaluó. Ella había sentido el poder de una cola dentro de él, emanando de él como una desagradable fuga de gas que solo los de su especie realmente podían detectar. Nebi rodó sobre su espalda, con sus ojos desiguales mirando hacia adelante a través de Yujito. Si, lo es, imagino que Shukaku está atormentando muchísimo a ese pobre niño, su sello es tan frágil que debe ser principalmente su voluntad la que mantiene a Shukaku dentro. A pesar de la seriedad de la observación, el gato parecía casi divertido cuando habló de ello. Yujito frunció el ceño ante eso esos muchachos son una bomba de tiempo. Comenzar. El anuncio de Geku Ayate resonó en la sala e inmediatamente los combatientes tomaron posiciones. Akamaru saltó de la cabeza de su maestro aterrizando a cuatro patas con un grunido listo que se escapó de sus dientes apretados. Kiba cayó al suelo en cuclillas, con las manos en un sello de tigre el arte ninja del mimetismo de las bestias, sus uñas comenzaron a crecer, se espesaron y se estrecharon hasta convertirse en garras mientras su forma brevemente brillaba con chakra jutsu a cuatro patas. Hubo una contracción en su cuerpo antes de saltar del suelo con una velocidad sorprendente hacia Junichi. El ninja de la niebla apenas levantó la guardia a tiempo antes de que Kiba se estrellara contra él, haciéndolo caer patinando hacia el suelo. Kiba se detuvo sonriendo mientras Junichi se ponía de pie con un pequeño giro. ¿Qué te parece? Junichi no dijo nada y se limitó a sacudir brevemente los brazos y apretar y abrir las manos. La sonrisa de Kiba cayó un poco no es muy hablador, ¿eh? Tampoco dijo nada a eso, Kiba se puso de pie y se encogió de hombros como sea. Nunca lo admitiría, pero este acto silencioso y la máscara en blanco estaban empezando a asustarlo un poco. Vamos a buscarlo, Akamaru. Gritó el chico de aspecto salvaje y el joven cachorro estuvo instantáneamente a su lado, Kiba sacó algunas bombas de humo y se las arrojó al ninja extranjero. Una nube de humo se levantó alrededor del chico enmascarado al hacer contacto con el suelo a sus pies, Kiba saltó al humo plenamente capaz de olfatear al chico entre la nube gris oscura. Sintió que estaba dentro del alcance y le lanzó una garra, pero no golpeó nada más que aire humeante, luego sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando algo lo golpeó en el estómago y fue enviado de regreso fuera de la nube tan rápido como había saltado. Rodó en el aire y aterrizó de pie agarrándose el estómago dolorido mientras volvía a llenar su pecho con aire eso fue una patada. ¿Cómo? Estuvo perfectamente en el punto. Dijo con voz llena de indignación y confusión. Miró fijamente el humo que se agitaba, no hay forma de que me viera venir y sé que estaba justo frente a mí en unos segundos el humo se disipó ante Kiba y lo que vio le heló la sangre, vio a Akamaru en manos del ninja, sostenido cerca de su pecho por su cuello con una cunía sostenida al cuello de su pequeño amigo. Podía escuchar pequeños gemidos asustados provenientes de él mientras simplemente colgaba del agarre del chico de la máscara. Kiba gruñó al verlo e intentó alcanzar una de las píldoras especiales de su clan, pero cuando lo hizo, Junichi presionó la hoja un poco más cerca, la punta ahora oculta bajo su pelaje blanco. Kiba no hizo más movimientos. El Inuzuka lo miró como nunca antes en su vida, su voz más enojada que cualquiera que lo conociera hubiera escuchado antes déjalo ir, bastardo. Por primera vez desde el inicio de su combate, Junichi optó por decir ríndete o el cachorro muere. Kiba tenía una expresión de sorpresa en su rostro. N no puedes hablar en serio, no lo harías. Gritó, apretando los dientes. La máscara inexpresiva de Junichi no decía nada lo haré, pero su tono, por otro lado, decía que absolutamente lo haría. Kiba pensó en tomar la píldora, pero otro gemido asustado de Akamaru lo descarriló por completo de hacer tal cosa. Se levantó, sus garras se retrajeron, un suspiro frustrado hizo que su forma confiada se desinflara por completo bien, lo pierdo. Ahora déjalo ir. Junichi no lo hizo, pero se volvió hacia el supervisor y bien. Pregunto. Ayate aterrizó en el suelo un segundo después, parándose entre ellos y levantó la mano. La primera ronda es para Junichi a Kiyama. Y con eso soltó al joven cachorro e instantáneamente corrió hacia Kiba y saltó a sus brazos abiertos, temblando. Kiba acarició a Akamaru con una sonrisa y, muchacho, lo hiciste bien, no te preocupes, no volveremos a perder así, vale. Akamaru gritó de acuerdo con eso. Los ojos rubí de Kurena y fruncieron el ceño al ver a Kiba perder tan rápidamente. Kiba no se dio cuenta de que Akamaru a su edad actual carece del poder físico para ser de alguna ayuda en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que lo convierte en un blanco fácil entre los dos. Ellos, debería haberle dado esa pastilla antes de atacar así, para poder haber sido de alguna ayuda, evaluó, sus labios rojos se enderezaron en un ceño decepcionado. Inata se volvió hacia Kurena y Okurena y Sensei, no puedes culpar a Kiba por perder el partido por el bien de Akamaru el Honin Sensei sacudió la cabeza ante eso no Inata, no culpo a Kiba por su decisión hizo una pausa mientras sus rasgos tomaban un giro más serio porque creo que ese chico habría matado a Akamaru si Kiba no hubiera perdido el derecho. Fósforo Inata estaba visiblemente conmocionada al escuchar esto, incluso Shino se giró al escuchar esto. ¿En serio? Preguntó, con la voz temblando por la sorpresa. Kurenai simplemente asintió. Volvió la cabeza hacia el tablero electrónico y los siguientes nombres que aparecieron la sorprendieron brevemente. Bueno, entonces parece que soy el siguiente, dijo Shino mientras ajustaba sus gafas redondeadas. Se alejó de su equipo y comenzó a caminar con paso firme hacia las escaleras. Buena suerte Shino. Dijo Inata. Shino giró brevemente su cabeza hacia ella y simplemente asintió. Mientras bajaba, pasó junto a Kiba y a Kamaru, quienes también le desearon suerte. No necesito suerte, pensó Shino, pero supongo que es bueno tenerla de todos modos. Shino Aburame vs Yorio Akado llamó a Yate desde su posición en la planta baja. Un instante después Yorio estaba allí, sutiles jigs en su forma, una señal de su afán por poner esto en marcha o tal vez una señal de alguna frustración desconocida. El supervisor no podía decirlo y tampoco Shino mientras se acercaba constantemente a su posición frente a Yorio. Ayate miró entre ellos, sus cansados ojos oscuros manteniéndose enfocados están ambos combatientes listos. Shino asintió Yorio pareció groñir levemente mientras hablaba. Terminemos con esto. Entonces es frustración fueron los pensamientos compartidos de Shino y Ayate. Ayate levantó la mano y la cortó. Comenzar. Yorio dobló sus rodillas mientras formaba un signo con la mano, agitando su chakra en sus espirales mientras Shino permanecía perfectamente quieto y tranquilo con las manos en los bolsillos. Yorio sacó tres cuna y se los arrojó a Shino, el aburame se agachó, con las manos todavía en los bolsillos mientras navegaban por encima y se clavaban en la pared del fondo. Te tengo. Gritó Yorio mientras se acercaba, agarrando a Shino por su cuello alto y levantándolo del suelo. Si Shino estaba sorprendido o asustado por este giro, no se podría ver. Sin embargo, lo que sorprendió a Shino fue la sensación de que su chakra comenzaba a desaparecer que... él dijo. Yorio se rió entre dientes, una risa extraña, aunque claramente comunicaba su alegría por su posición actual para que pueda sentirlo, ¿eh? Estás drenando mi chakra dijo Shino, rotundamente. Yorio asintió si y pronto no te quedarán fuerzas, así que te sugiero que pierdas el tiempo y me hagas perder el tiempo rápidamente. Detrás de su cuello, sin ser visto por todos, Shino hizo lo más parecido a una sonrisa. Nunca antes había peleado contra alguien que tuviera el poder de tomar el chakra de otra persona. Yorio quedó visiblemente sorprendido al escuchar este cuque. Shino enfocó su mirada sombreada en su compañero absorbente de chakra veamos quién es mejor. Había un poco de mordacidad en su tono cuando dijo esto, un aumento inusual en su tono generalmente uniforme e inmutable. Entonces se escuchó el sonido de chasquidos y crujidos resonando por la habitación, Yorio miró hacia abajo y lo que vio le hizo querer gritar como una niña pequeña. Escarabajos y muchos de ellos, negros y de aproximadamente la mitad del tamaño de una uña, trepaban por sus piernas. Podía sentir que su chakra comenzaba a abandonarlo, podía sentir cómo lo sacaban en pequeñas cantidades en rápida sucesión. Volvió a mirar a Shino, todavía en su agarre, el azul del chakra de Aburami alimentando su mano. Su mirada era visible incluso a través de las gafas de sol que llevaba que qué. Es esto. Exigió mientras su brazo comenzaba a temblar. Todavía estaba robando más chakra del que estaba perdiendo, pero esa brecha en el ritmo comenzaba a cerrarse a medida que más insectos llegaban a él. Este es el jutsu de mi clan comenzó Shino, algunos escarabajos arrastrándose por su cuello, algunos murieron mientras intentaban trepar a la mano de Yorio. Estos insectos tienen la habilidad única de absorber chakra, son una especie rara y atacan. En grupos el sonido de una tos se le escapó a Shino, aunque era extraño. Casi sonó como una risa. Así que veamos quién cae primero, tú y yo. Yorio comenzó a sentir sus rodillas doblarse mientras los escarabajos cubrían casi por completo su pierna y antes de darse cuenta estaba de rodillas. Mientras caía, Shino también lo hizo. Él tampoco podía ponerse de pie, el agarre de Yorio todavía sobre él y absorbiéndolo. Ambos comenzaron a jadear, el ninja del equipo Kabuto pudo ver los insectos subiendo por su torso. Atacó con la otra mano y la pegó a la cabeza de Shino y comenzó a absorber el doble de chakra. Shino gruñó ante la sensación de que su chakra ahora se estaba agotando dos veces más rápido. Distinguió el sonido de Inataikiba gritando su nombre. Te tengo ahora. Gritó Yorio justo en su cara. Shino se quedó en silencio por un momento así que supongo que esta es tu carta de triunfo. Dijo, su voz sonaba cansada. Yorio arqueó una ceja ante este bueno, escucha el mío. De repente, los brazos de Shino que antes pensaba que estaban demasiado debilitados para moverse atacaron y agarraron los brazos de Yorio. De sus mangas, un enjambre negro de escarabajos salió corriendo, extendiéndose rápidamente y cubriendo a un Yorio que ahora gritaba. Soltó a Shino y ahora comenzó a agitarse en el suelo tratando de rasparlos. Shino cayó hacia atrás y se apoyó en sus brazos mientras luchaba por recuperar el aliento. Después de unos segundos, Yorio se quedó quieto y ahora los escarabajos se estaban pegando a Yorio, comiéndose lentamente lo que quedaba de su chakra. Shino con una orden silenciosa llamó a sus insectos una vez que pensó que ya tenían suficiente. Ayate se acercó y los miró a los dos. Bueno, parece que este combate ya terminó, le hizo un gesto a Shino. El ganador es Shino Aburama. El sonido de Kiba vitoreando se pudo escuchar rebotando en las paredes ante el anuncio. Shino luchó por ponerse de pie y comenzó a caminar lentamente hacia las escaleras de regreso a su lado del balcón. Zaku resopló ante la pelea que acababa de ocurrir abajo, sus brazos vendados y acuñados temblaban pffft, podría haber matado a ese tipo. Do sujimio cuando escuchó esto ¿te imaginas lo que podría pasar si algunas de esas cosas entrarán en los cañones de tus brazos? Zaku alzó una ceja temblorosa ante esto, tanto la confusión como la molestia estaban escritas en su rostro hasta que pareció pensarlo mejor y palidecer. Do su le dio una mirada en blanco eso pensé quien sonrió. El tablero electrónico comenzó a pasar nombres hasta que se detuvo. Un ninja relámpago pelirrojo sonrió si. Ella vitoreó, con los puños apretados estaba empezando a aburrirme. Su único compañero de equipo masculino no compartía su entusiasmo ahora Karu y vamos a tomárnoslo con calma, si te adelantas demasiado quien sabe lo que podría pasar, podrías cometer un error y él podría matarte, lo que podría molestar a Master B, lo que podría luego haz que venga tras el que te mató, quien luego podría golpear. Ah. Tranquilo Omoi. Gritó, con el puño enterrado en la cabeza de pelo blanco puntiagudo de su compañero de equipo. Se llevó las manos a la cabeza y gimió cuando el dolor sordo se instaló. Yujito dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Karu y llamando su atención no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero tiene razón en no dejarse llevar contra este dijo Yujito mientras miraba al equipo 7 después todo su sensei es el famoso copy ninja Sasuke Uchiha sonrió cuando su nombre apareció en el tablero electrónico por fin es mi turno Naruto gimió junto a él o eso no es justo. Ahora tengo que esperar aquí aún más para irme. Sasuke dirigió su sonrisa hacia él. Supongo que la suerte está de mi lado el Uchiha hizo ademán de saltar pero fue detenido cuando Sakura lo interrumpió. Ten cuidado ahí abajo. ¿Está bien? Ella dijo. Él la miró. Sí, será mejor que dejes ese partido sin ni siquiera una marca dijo Naruto, sin mirarlo sino mirando hacia abajo. La expresión de su rostro es muy seria. Sasuke vio el significado subrayado y asintió antes de saltar al suelo. Kakashi sintió la tensión entre su equipo, la preocupación, la ansiedad. Diablos, casi podía saborearlo. Miró a Sasuke, la sospecha se apoderó de él. ¿Eres tú Sasuke? ¿Tienes la marca de la maldición? Su espalda se enderezó con una tensión invisible. Si es así, veamos cómo lo maneja Sasuke. Aterrizó casi sin hacer ruido ante su competidor. Miró la espada en su espalda y el pañuelo con el símbolo de Kumo en su cabeza. Ayate miró entre ellos y pudo ver la clara diferencia de carácter entre ellos a primera vista. Sasuke miró con una mirada fría y tranquila mientras la chica miraba al Uchiha con un ceño severo e impaciente. Ayate gruñó brevemente. ¿Está bien, están ambos combatientes listos? HN hagámoslo. Ayate asintió y dio el paso antes de retroceder. Los dos competidores no atacaron de inmediato, se miraron el uno al otro, el ébano en blanco mirando al ámbar deslumbrante. ¿Uchiha, eh? Preguntó Karui, con las manos en las caderas mientras inclinaba la cabeza hacia él. Sasuke ni siquiera reaccionó exteriormente a la pregunta si, ¿qué pasa? Respondió, su tono era una extraña mezcla de desinterés y casi grosería. Karui frunció el ceño con más fuerza nada solo pensé que ya no quedaba ninguno de ustedes. La frente de Sasuke se arrugó un poco ante la suposición bueno, yo, ahora si terminas de intentar convencerme hasta la muerte, ¿vas a pelear conmigo o qué? Sonrió, pero, intencionalmente haciéndolo lo más despectivo posible. Tengo un tercer etapa para llegar a Karui y se molestó ante eso porque madre arrogante. La chica se conformó con Grunir para terminar su línea mientras extendía la mano por encima del hombro para sacar su katana forjada por Kumo. La luz brillaba en su metal limpio y prístino. A Sasuke le gustó un poco como se veía eso. Sostuvo su espada frente a ella, con la punta apuntando al cielo, el estrecho metal dividiendo la imagen de su rostro perfectamente, mostrando que la postura le resulta tan natural como respirar. Sasuke tomó su postura y sacó un kunai, pensó en activar su sharingan pero lo descartó. Tenía que tener cuidado o el gato podría salir de la bolsa. Su vacilación debe haberse manifestado de alguna manera porque Karui pareció tomarla como una oportunidad propicia para entrar corriendo, su espada trazando un arco perfecto a través de su torso que él apenas logró evitar. Volvió a pedalear para evitar el siguiente corte horizontal, luego el rápido vertical hacia su hombro por el que ella subió. Mientras descansaba, Sasuke le lanzó su kunai, ella simplemente lo golpeó como si fuera una molestia. Ella no recibió más ataques cuando Sasuke se detuvo, en lugar de eso simplemente se quedó allí, lista pero todavía como si esperara algo bien. Sasuke arqueó una ceja ante la pregunta y bien. ¿Qué? Ella simplemente gruñó bueno, esto no puede ser. ¿Verdad? Tienes que tener más bajo la manga que solo algunos kunai y shuriken, escuché que Uchiha tenía esa cosa de sharingan y eras como un maestro de ninjutsu o algo así cortó su espada. Salen al aire, el corte ayuda a demostrar su impaciencia así que deja de jugar conmigo y ponte serio. Eres un idiota. Terminó, gritando a todo pulmón. El nombre resonó por la sala, resonando unas buenas tres veces antes de que finalmente se desvaneciera en el aire. El ojo de Yujito tembló ante la tonta naturaleza competitiva de su gen intemporal. Omio despotricó sobre varios acontecimientos malos que podrían derivarse de esto. Naruto se rió como un loco al escuchar que una chica de todo un país de distancia redescubría su antiguo apodo de Sasuke. Sakura e Ino querían romperle el cuello. Kakashi se rió entre dientes. Hirofumi era como Naruto, rodando por el suelo de su jardín, casi llorando. Orochimaru estaba fascinado por lo verdaderamente similar que era el cabello de Sasuke al trasero de un pato. Sasuke era una mezcla de Yujito, Sakura e Ino. Feas venas palpitantes palpitaban sobre sus hermosos rasgos, una ceja se torció y una sonrisa siempre enojada también se dibujó en su rostro. Cada fibra de su ser realmente quería simplemente aprovechar todo el poder de las marcas de maldición y patear su trasero hasta el olvido por eso. Karui sonrió ante la expresión de su rostro incluso mientras volvía a enfriarse. Oh, me toqué un nervio. Sasuke frunció el ceño algo así Karui se inclinó un poco mientras tomaba una nueva postura con su espada apuntando hacia adelante. Bueno, lo que sea, si no vas a empezar a pelear en serio, entonces supongo que seré yo quien pase a la siguiente ronda. Ella saltó hacia adelante, como una flecha con su punta mortal apuntando directamente. Sasuke rápidamente sacó un kuna y se apartó del camino y antes de darse cuenta se vio obligado a desviar el rápido corte que llegó en el instante en que se movió. No había forma de que él la golpeara, su espada le proporcionaba mucho en forma de alcance superior y a partir de ahora él estaba a la defensiva luchando para bloquear un corte tras otro. Chispas de metal raspando rociando el aire entre ellos, el sonido agudo de armas chocando seguido por los gruñidos de los esfuerzos de Sasuke por no ser golpeado. Todo el tiempo Karui disfrutaba de su posición de estar a la ofensiva contra los Uchiha. Sasuke desvió otro corte, este con demasiada facilidad y no fue hasta que un talón que le seguía le quitó el arma de la mano con fuerza que se dio cuenta de que era una finta en el momento oportuno y se vio obligado a saltar hacia atrás rápidamente. Entró brevemente en pánico en ese momento, sin darse cuenta de a dónde iba hasta que su espalda chocó con la superficie sólida y fría de una de las cuatro paredes principales del pasillo mierda. Te entiendo. Rugió Karui, la punta brillante de su katana apuntó directamente al pecho de Sasuke mientras ella entraba corriendo. Una simple regla de longitud entre él y su espada. Sasuke. Gritaron las voces mixtas de pánico de Naruto, Inata, Sakura e Ino. Aplaudir. El katan cortó la camisa negra y tímidamente la piel pero no llegó más lejos mientras Sasuke luchaba con la espada entre sus palmas. Karui frunció el ceño ante su victoria robada pero le sonrió al menor así que supongo que ese es el sharingan entonces comentó la chica mirando fijamente los ojos negros sobre rojos que aparecieron en el último segundo y lo salvaron de una derrota segura. Sasuke sonrió mientras su tomoe continuaba girando si y ahora esta cerilla es mía, dijo. El brillo de su sharingan se intensificó mientras lanzaba un genjutsu sobre la chica, sus ojos se abrieron en shock ante la sensación de que sus sentidos estaban siendo tomados, hilos invisibles. De chakra abriéndose paso en su mente. Pero este proceso fue interrumpido por un violento latido en el hombro de Sasuke, el poder de su genjutsu vaciló y se disipó mientras los sentimientos fríos y calientes del poder de la marca de la maldición comenzaron a desatarse en su cuerpo. Podía sentir las marcas extendiéndose por su espalda, sobre su torso, bajando por su brazo derecho, subiendo y alrededor de su cuello. Deben estar apareciendo en su rostro porque Karui parecía estar muy sorprendida cuando volvió a sus sentidos. ¿Qué carajo? Gritó claramente pensando en voz alta sobre esto. Comenzó a intentar con todas sus fuerzas alejar su espada de Sasuke. En cualquier día normal, esto habría sido un éxito fácil, pero con el poder de la marca maldita aumentando la fuerza del involuntario Uchiha, no hubo victoria y Sasuke estaba actualmente sufriendo demasiado dolor como para moverse y relajar algo. Sasuke estaba rezando para que el techo del balcón bajo el que se encontraban ocultara lo que estaba sucediendo en ese momento. Sasuke apretó los dientes con más fuerza al sentir que las marcas se extendían más, podía sentir los impulsos maliciosos comenzando a corromper su mente, su cuerpo temblando no sólo para vencer a esta chica Kuno sino también con un repugnante impulso de matarla. Podía ver imágenes pasando por su mente, formas viciosas y salvajes en las que podía hacerlo. Ahora vio más claro que nunca que este poder necesitaba ser domesticado, ningún sello podría arreglar esto, sólo contendría el poder que nada prometió que las influencias sobre su mente desaparecerían. Aprenderá a controlarlo pero por ahora se estaba interponiendo recuerda lo que te enseñé, después de todo fue ayer Sasuke escuchó la voz de su abuelo en su cabeza, se concentró en ella como si fuera un salvavidas lejos del dolor y su poder embriagador más allá del SSI, dijo en voz alta, Karui no prestó atención a lo que dijo. Las olas lavan las rocas negras y sucias ahora esta frase hizo que Karui arqueara una ceja, como si le acabaran de quitar una capa de locura. Como a Naruto, a Irofumi se le ocurrió una técnica de meditación para Sasuke. ¿Sólo ayer cómo se siente, Sasuke? Preguntó Iro, sentándose con él en un trozo de hierba en el jardín. Naruto estaba actualmente en algún lugar de la torre de entrenamiento, quería brutalmente aprender a aplicar un elemento a sus armas. Sasuke se agarró el hombro, no le dolía pero parecía que se estaba convirtiendo en un hábito desagradable cualquier mención de ello. Miró hacia abajo, buscando las palabras adecuadas para describir lo frío, pero caliente, oscuro, negro frunció el ceño ante las siguientes palabras que le vinieron a la mente sucio y tóxico. El fantasma asintió ante la descripción de su nieto bueno, con el tuyo va a tomar más tiempo resolverlo, con Naruto era simplemente una cuestión de asegurarse de que su voluntad pueda superar el odio ácido de Kurama pero contigo, podría ser un poco más complicado Sasuke levantó una ceja negra ante este ¿Cómo es eso? Irofumi frunció el ceño bueno, no sé cuál es la mejor manera de explicarlo, pero he estado tratando de sentir el sello ¿Sentir el sello? Preguntó, preguntándose qué significaba eso exactamente. Sí, y bueno, creo que hay algo más, algo más dentro de él que sólo el poder de ese linaje maldito ¿Cómo qué? Preguntó Sasuke, no le gustaba el sonido de lo que estaba escuchando. Iro se encogió de hombros, fue un aumento de tensión nuevos y su expresión se volvió más sombría pero sea lo que sea, me atrevo a adivinar que tiene algo que ver con que Orochimaru garantice su influencia sobre ti el agarre de Sasuke sobre su propio hongo se apretó, sus dientes apretaron con ira ante esta noticia que... Entonces, ¿Cómo se supone que debo controlar este poder si algo así está ahí? Irofumi le sonrió, no una mirada burlona pero sí una que hizo que Sasuke se sintiera reconfortado, tranquilizado no te preocupes, nos ocuparemos de eso más tarde pero por ahora te ayudaremos a ponerlo bajo llave Sasuke. Comenzó a fruncir el ceño de nuevo dije que no quiero un sello. Irofumi se rió entre dientes ante el pequeño estallido de Sasuke no dije nada sobre un sello, sólo un pequeño truco meditativo que funcionó para Naruto y que espero que con algunos ajustes pueda funcionar para ti hubo una breve sorpresa en el rostro de Sasuke antes de que se endureciera enséñame. La sonrisa de Iro sólo se curvó aún más al escuchar esto está bien, tranquilízate, presente e imagina olas rompiendo el patrón de marcas de maldición detuvo su marcha sobre su cuerpo mientras la mente de Sasuke comenzaba a calmarse imagínalas lavando rocas negras y sucias y con cada choque del agua se volverían más y más limpias hasta que eventualmente sean puras. Blanco. Los pensamientos de Sasuke aparecieron en su mente y a medida que las rocas ennegrecidas de su mente se volvieron más limpias, las marcas en su cuerpo retrocedieron más y más, y con ellas también lo hicieron los impulsos violentos que se contraían en sus músculos y chakra. Finalmente, las rocas estuvieron limpias y su cuerpo se sintió igual de limpio. Las marcas volvieron a deslizarse sobre su hombro, pecho y espalda, arrastrándose de regreso a la marca como escarabajos en un sumidero hasta que sólo quedaron los tres tomos de la marca. Luego, cuando abrió los ojos, Karuilo estaba mirando como un espectáculo de circo, él miró la espada que aún tenía en las palmas y ella también. Tres cosas sucedieron en ese momento, la tensión de la pelea volvió con toda su fuerza, Karu y rugió y Sasuke apartó la espada. La katana se clavó en la pared, Sasuke se encontró cara a cara con su propio sharingan en la superficie reflectante de la katana y se le ocurrió una idea. Enfocó su chakra en sus manos y a través de sus palmas y en la espada extraña y, si lo supieras, la espada era conductora de chakra. Karui gritó de dolor e indignación cuando la electricidad le impactó las manos y se vio obligada a soltar su propia espada. El chakra de iluminación crepitaba por toda su espada, no pudo evitar sentirse traicionada de que su propia espada, a pesar de ser un objeto inanimado, aceptara el poder de otro para fluir a través de ella. Sasuke sacó la espada de la pared, la piedra de la pared se dio sin esfuerzo a la espada cargada. Sasuke agarró el mango y miró la hoja, le gustaba la sensación de la espada en su agarre, pero no se sentía del todo bien. Pero aún así se sentía bien. Una vez más vertió su elemento de iluminación en él y la hoja se volvió a encender con arcos crepitantes. Karui frunció el ceño al ver a Luchia empuñando su espada como si fuera suya. Oye, devuélveme mi espada, idiota. Sasuke la miró como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Esa mirada no dejó de enojarla aún más. Sasuke le sonrió y le apuntó con su espada desnuda. Ven a buscarla. Ella gruñó, sacó un cuna y corrió hacia adelante, la iluminación se apagó y Sasuke la atacó buscando aprovechar al máximo su mayor alcance. Ella saltó sobre él y fue hacia su espalda, pero se vio obligada a bloquear el golpe por encima de la cabeza antes de que pudiera mantenerse erguida. Sasuke presionó, intentó ver si podía usar un genjutsu para sacarla del centro, pero ella no se atrevió lo suficiente como para mirarlo a los ojos nuevamente. Cargó un rayo a través de su espada, pero se sorprendió cuando instantáneamente se encontró con la oposición de su cuna y que estaba demasiado cubierto de electricidad crepitante. Karui sonrió que pensaste que eras el único que podía hacer esto. Dijo mientras aprovechaba el breve momento de Sho de Sasuke para patear una pierna debajo de él y luego empujarlo lejos de ella con todas sus fuerzas. El Uchiha se puso de pie y decidió hacerlo inesperado y le arrojó la espada de Karui, completamente cargada de iluminación. Ya era demasiado tarde para evitarlo por completo, ya que la distancia entre ellos no era la que podía considerarse adecuada para evitar un lanzamiento tan perfecto como ese. Cayó de rodillas después de que su katana la pasó, dejando un gran corte en su costado. Sasuke mira al Kumonin, sus rasgos como piedra te sugiero que abandones, hice que la herida no fuera letal pero ya no estás en buenas condiciones para continuar ella gruñó, la sangre comenzaba a empapar su ropa, cállate fue la respuesta de la chica agachada y temblorosa, con la cabeza baja, era dolor o furia lo que la hacía temblar así. Sasuke no podía decirlo. No puedes vencerme, no con esa herida, repitió. Karui no podía creer que estuviera escuchando esta mierda, no había manera de que simplemente se rindiera. Su herida ardía, pero no tanto como su ira en ese momento, la de ellos era ahora la forma en que ella lo perdería. No a este tipo que la dio con su propia espada, su orgullo nunca le permitiría esto. Dije que te calles. Gritó esto a todo pulmón, levantó la cabeza y cuando lo hizo se encontró con Sasuke a centímetros de su cara. Nunca lo escuchó acercarse. Su mirada estaba fijada en el brillo hipnótico y el movimiento de su sharingan. Lo sintió de nuevo, esa sensación de algo invisible bajando por sus ojos, la sensación era lenta y parecía quitarle mucha atención a Luchia mientras la miraba fijamente a los ojos con esos orbes giratorios negros sobre rojos. Si recordaba el sentimiento, casi podría decir que no estaba allí. Y como si algo le hubieran cortado la cabeza, Karui se desmayó, Sasuke la atrapó y la acostó sobre su costado ileso. Allá te apareció y miró a la chica y a Sasuke HM, misericordioso, noqueándola con un genjutsu y luego sentándola así Sasuke no dijo nada a esto, el supervisor solo cerró brevemente los ojos y luego le hizo un gesto a Luchia nuestro el ganador de la tercera ronda a Sasuke Uchiha. Después de ese anuncio, dos Chunin y una enfermera salieron rodando con una camilla y colocaron suavemente a Karui inconsciente sobre ella. Yujito frunció el ceño al ver esto, pero simplemente agradeció no haber recibido más heridas. Disculpe Yujito se volvió hacia la nueva voz y se sorprendió al ver que era, de hecho, quien acababa de derrotar a su genin. En su mano había una katana desenvainada, notó la espada de Karui. Se lo levantó eres su Honin sensei, ¿verdad? Ella asintió bueno, creo que querrá recuperar esto. Correcto dijo Yujito mientras tomaba la espada del joven adolescente gracias por devolver esto dijo Yujito con una inclinación de cabeza. Sasuke asintió antes de irse. ¿Sí? Si no hubieras devuelto esto, ¿quién sabe qué habría pasado? Dijo Omni llamando la atención del joven Uchiha y haciendo que sus otros compañeros de equipo casi gruñeran. Ella podría haber venido detrás de ti, entonces eso podría haber llevado a que ustedes dos pelearan nuevamente, lo que podría haber terminado con uno de ustedes muerto, entonces eso podría haber significado más tensión entre nuestras aldeas que podría equivaler a la guerra y, Samui lo interrumpió rápidamente allí. Actualmente estoy decidiendo reemplazar a Karui en el deber no oficial de cerrar las omni tangentes. Sasuke miró a Yujito hace eso con frecuencia. Ella asintió me alegro de no ser ustedes fue lo que decidió dejar. Yujito y Samui podrían haber tomado eso como un insulto pero él no se equivocó. Sasuke caminó hacia su equipo, Naruto estaba sonriendo como un idiota, Sakura estaba sonriendo y Kakashi estaba apoyado contra la pared. Bien hecho Sasuke elogió a Kakashi, su tono ligero y suave. Sasuke simplemente se encogió de hombros, demasiado tranquilo para mostrar lo mucho que le gustaba escuchar eso no fue ningún problema una vez que la descubrí Kakashi asintió si, aunque, hubo una pausa mientras el tono del Honin tomaba más filo me sorprende que la pelea haya durado tanto, por un momento pareció que la tenías pero, parece como si algo hubiera pasado, como si algo te hubiera paralizado. Hubo un silencio incómodo mientras Kakashi y Sasuke se miraban sin pestañear algo anda mal, puedo ayudarte en cualquier cosa Sasuke miró hacia otro lado y hacia el espacio no, nada, estoy bien, solo mis habilidades de genjutsu necesitan algo de trabajo, eso es todo. Kakashi miró a Sasuke con un ojo aburrido vuelto agudo, ese único ojo hablaba de lo poco que Kakashi realmente creía en esa respuesta. Correcto, dijo, la mirada aguda como un láser volvió al aburrimiento seguido de su voz volviéndose despreocupada una vez más, realmente deberías concentrarte en eso y un poco más Sasuke sintió bien la atención de todos, se robó con el anuncio del próximo partido. El próximo enfrentamiento será Inata y Uga vs Chojuro, Ayate hizo una pausa mientras miraba muy de cerca el tablero y vio que sus ojos, de hecho, no lo engañaban sin apellido, finalizó. Inata estaba completamente tensa cuando vio aparecer su nombre a continuación. Kakashi era su equipo uno tras otro, a excepción de la tercera ronda, pero ahora era ella. Una parte de ella, una gran parte, simplemente estaba contenta de que no la eligieran para luchar contra su prima. Cuando lo miró vio que fruncía el ceño más de lo habitual. Quizás estaba decepcionado porque no se le había concedido esta oportunidad perfecta para reducirla, para derrotarla ignominiosamente. Inata se apresuró a sacudir esos pensamientos deprimentes de su cabeza, pensar en sus problemas personales ahora solo la agobiaría. El joven Uga notó que un niño con cabello corto azul saltaba desde el balcón al suelo así que ese es Chojuro. Casi se estremeció al ver esa enorme arma pegada a su espalda, era casi del tamaño de ella y él caminaba con ella puesta como si no fuera gran cosa. No estaba segura de poder ganar esto, no era la primera vez que pensaba así, ni mucho menos. Inata dudaba de muchas cosas sobre sí misma, la confianza era algo de lo que siempre había sido tímida y hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña, poseía mucho menos. Una falta paralizante, dirían algunos. Eso fue hasta que Naruto y Sasuke llegaron a su vida y todo en ella se hizo un poco más fuerte cada día. Tenía que agradecer a sus dos amigas más antiguas la confianza que tenía con ella hoy. Su sensei y su equipo además. Y es por eso que ella no rehuirá ahora. Inata volvió a la realidad y cuando lo hizo sintió un peso en su hombro, miró hacia atrás y vio que era la mano de Kurenai. Su sensei le sonrió. Continúa, estás arriba, dijo, con un tono poco contundente pero con un mensaje tácito que le decía que ganara. Vamos, Inata, vence a ese trasero de cuatro ojos. Dijo Kiba, con todos los dientes a la vista, su alegría apoyada por un aullido de Akamaru sentado hacia atrás sobre su cabeza. Evita su espada y estoy seguro de que la victoria será tuya. Fue el apoyo de Shino, mientras se ajustaba sus gafas redondeadas. Inata asintió y les agradeció a todos antes de saltar sobre la barandilla y caer al suelo, una maniobra bastante audaz. Parecía ser lo que la mayoría de los confiados genin estaban haciendo. Inata se paró frente a su oponente, él parecía más nervioso por esto que ella. Ella notó los sutiles temblores en sus manos, el movimiento nervioso de sus ojos y el ocasional trago vacío. Parece que ahora estaba cara a cara con posiblemente el único otro ninja en todo el mundo que era una bolsa de nervios temblorosa como ella. Parecía un espíritu afín. Ayate miró entre los dos ¿están listos? Preguntó, en este caso más bien preguntando si necesitaban un momento para respirar, coger un periódico o tomar un poco de aire fresco. Humu y si murmuró Chojuro. Estoy lista dijo Inata, negándose a mostrar sus nervios. Ayate asintió y retrocedió. Chojuro se levantó la espada de la espalda con poco esfuerzo. Inata adoptó la infame postura Huken de su clan junto con las venas de Subyakugan sobresaliendo, dándole a sus ojos una intimidación que normalmente nunca tienen. La red de chakras de Chojuro se volvió tan clara para ella como Tiza en una pizarra, cada Tenketzu destacaba como bombillas de luz azul brillante en la red de chakras que fluía perfectamente. Chojuro tenía bastante chakra para alguien de su edad, Inata no podía decir si era gracias al duro entrenamiento o si era todo un don natural desde que nació, pero de cualquier manera tenía bastante. Inata pudo ver su poder siendo absorbido por su enorme y peculiar espada, flotando alrededor de ella constantemente en una delgada aura visible solo para ella. Inata podía ver todo a su alrededor con perfecta claridad, notó cada detalle de Chojuro, pudo verlo temblar, vio la gota de sudor deslizándose lentamente por su mejilla, lo vio tragarse el nudo en su garganta. Y vio el momento en que él decidió atacar. En el momento en que apretó con más fuerza. En el momento en que el chakra dentro de él y alrededor de su espada estalló como si fuera un fuego golpeado con un líquido encendedor. Inata se inclinó hacia atrás por la cintura, sus ojos ahora apuntaban hacia el techo. A pesar de eso, ella todavía lo vio blandir su espada, cada paso y movimiento que hacía su cuerpo cuando blandía su espada. Podía medir la longitud de la enorme extensión de chakra que él hizo con la hoja para intentar golpearla. Unos sólidos 15 pies. Inata se levantó bruscamente en el momento en que el arco azul pasó por encima y corrió hacia adelante, señalando con los dedos. Chojuro intentó un segundo golpe, pero mientras lo intentaba, Inata se puso a su alcance y selló parte del tenketsu en su brazo izquierdo, sellando parte de la fuerza necesaria para usar su iramekare y de manera eficiente. Inata se vio obligada a retirarse cuando Chojuro aún logró golpearla bastante bien. Su brazo izquierdo temblaba pero aún lograba sostener su espada con ambas manos. Inata dejó ir su Byakugan por un momento para dejar descansar sus ojos, no era buena idea que los usara en exceso o se arriesgara a sufrir daños o incluso ceguera temporal. Algo así sucedió una vez. Su padre le dijo que era algo de lo que debería superar algún día. Aparentemente era un defecto común en los ojos, que no pueden soportar la tensión que conlleva ver tanto pero que a menudo desaparece con el tiempo y la edad. Ella lo esperaba. Inata frunció el ceño cuando Chojuro entró cargando, con la espada en alto a pesar de su brazo debilitado, saltó en el aire y el chakra cubrió la hoja, visible para los desnudos. Tomó la forma de lo que sólo podía percibirse como un martillo. Cambió su agarre a un movimiento más lateral en el último segundo, a diferencia del anterior aplastamiento de cráneos que parecía haber estado buscando originalmente. El swing no alcanzó a Inata mientras ella esperaba regresar, Chojuro dio un paso adelante al aterrizar, giró y giró de nuevo. Había una ligereza en sus golpes ahora que no había antes. Inata pensó que tal vez ahora se había dado cuenta de que los fuertes ataques contra ella lo dejaban demasiado expuesto, o tal vez estaba tratando de evitar matarla lo mejor posible. Tal vez ambas cosas. Inata se agachó e intentó atacar, yendo a por su otro brazo, pero esta vez estaba listo y al instante retrocedió, saltando a una buena distancia segura. Se dio cuenta de unos 5 metros. E instantáneamente se agachó y se agachó por debajo del arco azul que se formó. Cuando se concentró hacia adelante, notó que Chojuro se había ido y rápidamente activó su biyakugan y lo vio bajar, con su martillo formado. Inata apenas logró alejárselo dando a tiempo, evitando ser aplastada como un insecto. El impacto del arma de Chojuro contra el suelo estuvo lejos de ser suave. Las baldosas de piedra donde había estado se hicieron anicos formando un pequeño cráter, el polvo se levantó en una nube sucia alrededor de Chojuro dejándolo oculto a la vista. De hecho, su ataque estuvo lejos de ser gentil, tan gentil como Inata decidió ser cuando atacó al cegado nimbia de la niebla, porque podía verlo claramente a través del polvo. Primero, decidió rematar ese ya debilitado brazo izquierdo suyo y antes de que él pudiera reaccionar quedó flácido. En segundo lugar, antes de que pudiera intentar escapar de ella, ella fue hacia su pierna izquierda, cerrando fácilmente todo el Tenketsu en su muslo. Él la atacó con su único brazo bueno, pero ella lo predijo y ya estaba detrás de él. En tercer lugar, ella comenzó a golpear todos los puntos de su espalda, él se encorvó hacia adelante con poca fuerza en la espalda para sostener su espada. Finalmente, mientras él luchaba, ella fue por el brazo que le quedaba, cada Tenketsu se cerraba como botones. Todo esto sucedió en los pocos segundos que tardó en caer el polvo. Cuando lo hizo, mostró a Chojuro tembloroso aferrándose a su espada, usándola ahora como apoyo en lugar de como arma con Inata parada justo a su lado. Inata no le había dicho una palabra a este chico a quien simplemente dejó jadeando y aferrándose a su arma, pero ahora finalmente tenía algo que preguntarle. Un Chojuro el chico la miró, jadeando, sudando ¿podrías por favor rendirte ahora? Preguntó, amablemente en contraposición al método de demanda habitual. El niño pareció confundido por un segundo antes de sonreír nerviosamente. Ve bueno, supongo que realmente no tengo otra opción, apenas puedo moverme así que no creo que pueda continuar. De todos modos admitió el niño, mientras gruñó al intentar elevarse más. Allá te apareció entre ellos bueno, supongo que lo tomaré como una pérdida. Entonces le hizo un gesto a Inata la ganadora de la cuarta ronda es Inata Yuga. Esto recibió una ronda de aplausos de su equipo y una rubia ruidosa y adivinó una nueva amiga de cabello rosado. Ella les sonrió a todos y se volvió hacia Chojuro y le hizo una reverencia gracias por el partido. Ella se enderezó y estiró los dedos, él se estremeció ante este por favor, déjame desbloquear tus tenketsu. Él pareció durar brevemente en dejarla hacer eso, pero le dio el visto bueno poco después. Unos segundos más tarde, el chico de la niebla tuvo suficiente fuerza para volver a colocar su iramekarei sobre su espalda. Él le agradeció la muestra de amabilidad a lo que ella respondió que no era necesaria y regresaron a sus equipos separados. Uou Inata es increíble dijo Sakura, asombrada por la habilidad ejecutada por la chica que siempre estaba tan silenciosa en la escuela. Sakura admitirá que nunca pensó que la chica lo tuviera dentro de ella. Cuando habló con ella, parecía tan amable y dulce como si no pudiera matar a una mosca. Parece que sus suposiciones estaban muy equivocadas. Naruto sonrió si, una vez le toqué un nervio Sakura se volvió hacia Naruto sorprendida al escuchar esto en serio. Sasuke asintió si y luego una sonrisa aparece en su rostro aunque pagó por ello. Sakura arqueó una ceja al igual que Kakashi, quien comenzó a escuchar y que pasó, Naruto, preguntó el Honi. Naruto se rascó tímidamente la mejilla bueno, ella cerró todos los tenketsu que pudo golpear de una sola vez. Kakashi silbó al escuchar esto debe haber dolido el Uzumaki le devolvió la sonrisa. Oh, si? Date vallo. Como si no pudieras creer cuanto. Kakashi se rió entre dientes si, tienes razón, nunca he sido tan estúpido como para molestar a un Yuga que está a punto de alcanzar los brazos deberías intentarlo alguna vez mi eterno rival. Todo el equipo 7 se volvió hacia la fuerte voz que resonaba y vio a Miguri, o Gai, gritando desde el otro lado de su balcón. Aparentemente se las estaba arreglando para escuchar. El Honin les sonrió son compañeros de entrenamiento muy jóvenes. Intento hacer algunas rondas con algunos de ellos al menos tres veces cada dos semanas. Se cruzó de brazos y una expresión de decepción apareció en su rostro. Lo haría más, pero a veces son muy difíciles de controlar. Kakashi, Neji, Tenten todos pensaron lo mismo sobre esto probablemente están haciendo todo lo posible para evitarte así que él es el loco del spandex verde que ha estado golpeando a algunos de los hombres de mi clan, se dio cuenta y nada. Ella se rió por dentro. El tablero electrónico comenzó a recorrer los nombres nuevamente, las letras parpadeaban unas con otras hasta que aterrizó en los siguientes dos competidores. Bueno, supongo que ya estoy despierto, dijo el único miembro restante del equipo que abutó a nadie. Misumi, la única diferencia visual entre él y su compañero de equipo es el hecho de que no tiene gafas. Saltó al suelo y miró a su oponente de arriba abajo, sin impresionarse en lo más mínimo con lo que estaba viendo. Esto debería terminar rápido entonces. Sí, debería ser lo dijo el chico con los brazos cruzados, su mirada una mezcla entre aburrimiento y cansancio. Ayate miró entre ambos y miró brevemente el tablero donde aparecían los nombres de Misumi, Tsurugi vs Garra. Tenía un mal presentimiento sobre este. Un, ¿alguien quiere renunciar? Preguntó, su voz transmitía algo que era como una sugerencia muy distante de que uno de ellos debería renunciar ahora. Pero cayó en oídos sordos ya que ambos genin dijeron que no. Ayate respiró hondo, dio un paso atrás y dio inicio al partido. Por un momento, los dos simplemente se miraron el uno al otro, con los ojos en blanco delineados por gruesos círculos oscuros mirando a otros con el ceño fruncido. Garra ni siquiera abrió los brazos. Su mirada apenas alerta mezclada con su postura relajada decía mucho de lo que pensaba de su oponente y eso simplemente enojó a Misumi. ¿Por qué este pequeño? Con ese pensamiento, Misumi entró corriendo. Levantó un puño hacia atrás, la calabaza en la espalda de Garra rompió su corcho y la envió a alguna parte de la habitación. El puño de Misumi voló y se encontró con un zarcillo de arena dorada inquebrantable, algunos granos volaron con el impacto. Misumi quedó estupefacta al verlo. La arena bloqueó su golpe como si nada, y estaba flotando y no vio al chico hacer nada que sugiriera que realizó un jutsu. Bueno, este chico puede tener algunos trucos, pero yo también. Misumi retiró su puño y lanzó una patada alta. Otro zarcillo de arena bloqueó eso en la espinilla, pero la espinilla luego se dobló como si estuviera hecha de goma y se arqueaba en dirección a la cabeza de Garra. Garra ni siquiera estaba mirándolo. Pero no fue necesario ya que un momento después la pierna se detuvo cuando otro zarcillo de arena se enroscó alrededor del tubillo de Misumi. ¿Cu qué? Gritó el hombre sorprendido, intentó sacar su pierna pero no pudo y quedó saltando en el lugar. Un momento después sintió que le arrancaban la otra pierna y cayó bruscamente sobre su espalda, vio arena subiendo lentamente por sus piernas. Muy parecido a lo que hicieron los escarabajos con Jorri. El genin mayor levantó la vista y se encontró con los ojos de Garra. Por primera vez desde su posición en el suelo vio lo que realmente había en ellos, malicia, odio, un impulso oscuro que no podía descifrar y su muerte. Su cuerpo se enfrió cuando se dio cuenta de que tenía que rendirse o moriría y cuando estaba a punto de hacerlo, Garra pareció darse cuenta de lo que iba a hacer incluso antes de que lo hiciera. Un pequeño ceño apareció en su rostro y antes de que Misumi pudiera pronunciar una sola palabra, la arena golpeó su rostro, cubriéndole la boca y forzando el horrible sabor terroso en su lengua junto con un tinte cobrizo que no podía identificar. Garra miró fijamente al hombre que luchaba mientras la arena atravesaba constantemente su camino hacia la pobre alma que estaba enfrentada contra él. El genin de arena no sentía simpatía por él, no era nadie para Garra, solo algo que demostraba que su existencia era inferior a la suya. Tus huesos, dijo, su voz áspera y seca atrayendo la atención del hombre y de todos son flexibles y se doblan como goma, pero me pregunto, dijo, una amenaza surgió en sus ojos mientras su voz albergaba una inflexión cuanta presión pueden soportar antes de romperse. Garra escuchó al hombre ahogar un grito ahogado, desdobló los brazos y levantó una mano en dirección a su oponente y luego la arena se levantó, cubriendo rápidamente a Misumi por todas partes y dejando sus ojos expuestos. Una mirada de completo terror se reflejaba en ellos. Garra lo miró fijamente a los ojos, la arena lo levantó hasta quedar erguido en su caparazón arenoso. La mano abierta de Garra comenzó a cerrarse, la arena pareció reaccionar como si estuviera en el agarre de Garra, el sonido de su compresión era audible por toda la habitación. Todos guardaron silencio excepto uno. Misumi comenzó a gritar, su capacidad de respirar por la nariz casi había desaparecido. Nadie dijo nada mientras veían suceder esto, Honin se observaba con expresiones ilegibles mientras observaban como el hombre era empujado lenta y dolorosamente hacia las puertas de la muerte. Todos los Genin observaban con la boca abierta, sin palabras para describir el horror de lo que lentamente se estaba desarrollando ante ellos. Esto ni siquiera fue un combate, fue una ronda suicida. Los únicos Genin que no se inmutaron fueron los hermanos de Garra, ya que habían visto este acto muchas veces antes. Aku, habiendo visto y matado demasiadas veces como para expresar su desdén por lo que estaba viendo desarrollarse. Nadie dijo nada hasta, oye. Barra hizo una pausa mientras se giraba hacia la voz que claramente le gritaba, se giró y miró hacia arriba para ver una cara familiar. Basta. Ganaste. El tipo no puede hacer nada contra ti. Gritó Naruto, su mirada feroz con disgusto por lo que estaba viendo. Barra miró al hombre y luego a Naruto, pareciendo pensar en las palabras del niño sobre tienes razón, no puede, dijo Barra, y una sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Misumi exhaló un suspiro de alivio. Ayate dio un paso adelante. Ataud de arena. Hubo un grito horrible de Misumi cuando la arena a su alrededor lo presionó de una vez. Sus huesos fueron aplastados en pedazos, sintió que sus órganos se rompían, sus costillas crujían y perforaban sus pulmones, su tráquea explotaba cuando su garganta era reducida a nada. Murió rápido, pero en un momento muy doloroso. Barra mantuvo el puño extendido, mirando atentamente al hombre muerto en el que acababa de convertir a Misumi. Observó como la sangre empapaba lentamente la arena en enormes manchas rojas y opacas. Todos miraron conmocionados ante el descarado acto de crueldad espialada. Una vez que Garra estuvo satisfecho con el resultado, retiró la arena y el cuerpo roto cayó al suelo con un repugnante chapoteo rojo. Su arena se canalizó de regreso a su calabaza junto con el corcho que se acercó para taparla nuevamente. Allá temidó al genin muerto, con lástima en su rostro mientras miraba a Garra, quien justo ahora estaba esperando que él convocara el partido. El ganador es Garra de la arena el proctor entendió ahora que el nombre significaba más que su nacionalidad. Barra estaba a punto de alejarse hasta que escuchó la misma voz fuerte y enojada llamándolo nuevamente. Barra se dio la vuelta y encontró a Naruto en el suelo con él, después de haber saltado el balcón para enfrentarlo. Estaba frunciendo el ceño con ojos azules, el ceño profundamente fruncido, los dientes apretados no tenías que matarlo. Gritó Naruto. Su cuerpo se contraía con cada impulso de simplemente atacar al chico de la arena. Barra miró a Naruto sin comprender. Lo sé, dijo, su tono era tan frío que momentáneamente reemplazó el rostro enojado de Naruto con uno de total incredulidad. ¿Entonces por qué? Rugió Naruto, con el puño cerrado y los nudillos blancos. Barra no pareció necesitar pensar mucho en esa cuestión porque necesitaba demostrar que mi existencia era mayor que la suya. Naruto se quedó sin palabras ante esa respuesta. ¿Cómo matar a alguien sin piedad significaba demostrar que tu existencia era mayor? Para él no tenía sentido, la vida no debería ser tratada así, no deberías andar matando gente para sentirte importante. Estuvo tan mal. Barra comenzó a alejarse del furioso Uzumaki, pero se detuvo por un segundo y lo miró como te llamas. Preguntó de repente, con un leve interés en su voz seca. Naruto decidió responder pero lo hizo mientras fruncía el ceño Naruto, Naruto Uzumaki. Dijo, gritando su nombre. Barra tarareó interés Naruto la forma en que dijo su nombre hizo que su cuerpo se enfriara un poco. Los ojos de Garra se estrecharon hacia él, el aire entre los dos se volvió pesado. Voy a demostrar que mi existencia también es mayor que la tuya. Barra se alejó de él y comenzó a alejarse eso, por supuesto, si llegas al tercer examen Naruto miró fijamente la espalda de Garra, con los puños todavía cerrados puedes apostar que estaré allí. Naruto. Llamó Sasuke, Naruto miró a Luchia Ben, sube aquí le hizo un gesto a Sakura ahora es su partido Naruto miró el tablero electrónico y de hecho estaba rojo Sakura Aruno Vs Ino Yamanaka. En la mayoría de las otras situaciones, Naruto se sentiría avergonzado por su posición actual, pero en este momento se sentía demasiado sombrío para ser siquiera un poco avergonzado. Antes de irse, observó, al igual que muchos, como recogían el cuerpo fresco de Misumi en una camilla, lo cubrían y se lo llevaban. Naruto sintió una gran lástima por el hombre, nadie merecía morir así. Mientras Naruto subía a las escaleras, fue detenido cuando Sakura puso una mano en su hombro cuando estaban a punto de pasar. Ella no dijo una palabra, no se le ocurrió decir nada de ellos, podía decir que él hizo lo mejor que pudo, pero dudaba que eso lo hiciera sentir mejor. Naruto no sonrió pero le dio las gracias de todos modos y continuó subiendo las escaleras. Sakura suspiró a Naruto, no había nada que pudieras hacer que no te hubiera descalificado en el acto, susurró Sakura para sí misma. Continuó bajando las escaleras, dejó a un lado todos sus pensamientos de preocupación para concentrarse en la próxima batalla con su rival de mucho tiempo y, con suerte, todavía amiga, Ino. Por mucho que todavía se preocupara por ella profundamente, no podía dejar de fruncirle el ceño desafiantemente, un sentimiento que era compartido, su deseo de superarse uno al otro era tangible en el aire entre ellos. Sakura dijo Ino, la forma en que dijo su nombre estaba llena de tanto amor como lo tendría un niño de 7 años al decir brotes. La de Ino Sakura no era mejor. Ayate miró entre las dos chicas y estuvo a punto de preguntar si a una de ellas le gustaría retirarse antes de que lo interrumpieran. No, no, dijeron al unísono haciendo que el supervisor retrocediera brevemente. Ayate en recuperación suspiró y pidió el inicio del sexto asalto. Se miran fijamente el uno al otro, el verde esmeralda brillando en el azul sin pupilas y viceversa. Había un torbellino de emociones rodeando a estos dos, cara a cara el uno con el otro de esta manera, un lugar donde sus anteriores disputas infantiles no tenían un verdadero lugar para prosperar como antes. Un lugar donde uno de ellos tendrá la oportunidad de dejar a Chunin fuera del alcance del que gane. Esto es a lo que se inscribieron cuando decidieron convertirse en ninja. Eino estaba empezando a darse cuenta de esto ahora que mientras miraba a los ojos de Sakura, podía ver que algo era diferente en ellos, un acero que parecía deslizarse detrás del verde brillante. Sus ojos decían que había visto cosas, experimentado cosas que ella misma aún había experimentado y que ahora estaba mejor por ello. A Ino no le gustó eso, la idea de que Sakura hubiera encontrado alguna manera de adelantarse a ella. ¿Qué ha hecho Sakura para salir adelante, entrenar más duro? ¿Has estado en más misiones? ¿Te has acercado a Sasuke? ¿O su otro guapo compañero de equipo? ¿Todos los de arriba? Fuera lo que fuese, esa mirada que ahora brillaba en sus ojos la estaba poniendo de los nervios. Tsk. ¿Qué te pasa? Preguntó Ino, con el ceño fruncido, los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo con un ritmo irritado. Sakura estaba visiblemente confundida por la pregunta e Ino vio que tendría que ser más clara. Urk. Quiero decir, ¿qué te pasa? ¿Pareces diferente, qué? Bill Barbro ha estado prestando menos atención a su apariencia, se burló Ino mientras se reía lo sé, se nota Sakura estaba a punto de responder a eso, pero se encontró capaz de mantener la calma. Bueno, sí, supongo que sí, admitió, llevando la mano hacia su cola de caballo, de hecho, estos días estaba pensando en cortársela. Ino pareció visiblemente sorprendida al escuchar este Q que es realmente. Sakura asintió cuando me uní al equipo 7 aprendí muchas cosas y muchas cosas cambiaron para mí, ¿sabes? Dejé de hacer dieta. Por un segundo, Ino sintió como si un rayo la hubiera alcanzado al escuchar eso. Apenas pasó tiempo comprando o manteniéndome al día con la última moda. Ino sintió como si le acabaran de dar un puñetazo. Ya no dedico tanto tiempo a mi cabello. Esta vez dos relámpagos. Y bueno, me he dado cuenta de que Sasuke es muy importante para mí, y ya no sé si lo que tengo por él es amor verdadero, me siento más fuerte con él que en la academia, pero este vínculo se siente tan fuerte. Diferente ahora. Ino se sintió como si estuviera en llamas y encerrada en hielo mientras Sakura continuaba. Diablos, siento lo mismo por Naruto y Kakashi-sensei que por Sasuke, todo es realmente nuevo para mí. Ino lo tenía Sakura, no puedes tenerlos todos. Gritó la joven heredera de su clan con la ira y la pasión de un incendio forestal dentro de ella. Sakura frenéticamente estrechó sus manos para tratar de detener el malentendido de Ino sobre lo que estaba tratando de decir no no no. Ino, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ya no lo hago si estoy enamorada de Sasuke nunca más. El fuego interior se apagó como si fuera golpeado por un suelo enviado por un dios, dejándola en algo así como un shock vaciado. Sakura estaba segura de que si atacaba a Ino ahora ganaría, pero incluso como ninja Sakura creía que incluso eso sería demasiado injusto. Arriba, viendo esto, el tercero se rió del partido hasta el momento a juventud, la guerra fisiológica es muy fácil de usar con ellos. El resto del equipo 7 se sorprendió al escuchar a Sakura decir esto, aunque los hombros de Sasuke eran visiblemente relajados. Eh, wow, ella realmente está cambiando comentó Iro, los dos chicos solo pudieron asentir tontamente. El ojo de Kakashi sonrió ante el cambio en su pequeño y lindo Genin, podría perderla con Chunin antes de lo esperado Ino sacudió la cabeza, las nuevas noticias se sentían como formas triangulares tratando de encajar en un agujero cuadrado Kuke. ¿Qué? Gritó, rascándose la cabeza con las manos. Sakura frunció el ceño ante la necesidad de repetirse dije que no creo estar enamorada de Sasuke, ya lo entiendes. De nuevo triángulo y cuadrados eso es una locura. Gritó, como si Sakura acabara de proponer una ofrenda de sangre. Ella frunció el ceño ante eso con resentimiento no, no lo es. Simplemente no estoy segura de si lo amo. Se cruzó de brazos y sonrió además hay otros chicos además de Sasuke. No, no lo hay. Fue la respuesta instantánea de Ino. Sakura chasqueó ante este lo que sea. Una sonrisa cruzó su rostro mientras alcanzaba detrás de su cabeza y desataba su diadema. Ino estaba visiblemente sorprendida al ver que esto sucedía. El día antes de que Honin-sensei viniera a recoger los volvió a su mente. El día que Sakura le devolvió su cinta roja y el día que Sakura prometió que no usaría su protector de frente en la frente hasta que pudiera enfrentarla como un kuno chiquen toda regla. Sakura se casó, el plato de Konoha brillando en su frente y bien. Ino frunció el ceño por un momento antes de que ella también sonriera si, lo entiendo, se quitó el protector de la frente de su cintura y se lo fijó en la frente. Hagámoslo. Pensaron ambos. Sakura corrió hacia adelante, su cola de caballo rosa arrastrándose detrás de ella como una cinta en el viento. Ino, durante el tiempo que pasé con el equipo 7, Kakashi-sensei me puso a prueba para ponerme en forma. Veamos si algo de eso valió la pena. Sakura se impulsó con una ráfaga de velocidad y tomó a Ino por sorpresa cuando lo hizo. La distancia se cerró instantáneamente antes de que ella se diera cuenta y Sakura le dio un golpe limpio y duro. La Yamanaka fue enviada volando hacia atrás, patinando por el suelo de baldosas con la cabeza tambaleándose hacia atrás. La propia Sakura se sorprendió de lo fácil que fue eso. Ino no pudo reaccionar. Se preguntó a sí misma. En las gradas, Kakashi le lanzó una mirada burlona a Asuma, quien simplemente exagró una molesta nube de humo de su boca. Ah hombre, parece que duele comentó Shikamaru. Shoji asintió mientras el ritmo con el que las patatas entraban en su boca comenzaba a aumentar. Ino se frotó la mejilla que le picaba, estaba segura de que su piel perfecta no iba a ser tan perfecta cuando terminara esto. No podía creer lo rápido que Sakura se había movido en ese momento que diablos pasó. ¿Por qué tipo de entrenamiento ha pasado? Cuestionó Ino. Sakura recordó hace unos meses. Kakashi miró al, diría mojado detrás de las orejas, pero eso sería quedarse corto, Genin. Tenía una manera de asegurarse de que ella obtuviera el entrenamiento físico necesario para ayudarla a alcanzar a Naruto y Sasuke. Actualmente, Sakura llevaba una espalda fea llena de algunas pesas, algunas adheridas a sus extremidades y otra alrededor de su cabeza, porque Kakashi pensó que era divertido de ver. Sakura claramente estaba teniendo problemas para moverse con esos puestos, perfecto. Fue difícil pero no imposible. Kakashi sensei, estas cosas son tan pesadas. Se quejó, temblando ligeramente bajo el peso. Kakashi asintió si, lo son y para asegurarme de que no te tomes un descanso fácil, decidí agregar algo más de insensible, dijo, confundiéndola. Kakashi realizó algunos sellos manuales rápidos y golpeó el suelo con su mano abierta. En medio de una explosión de humo apareció una jauría de unos cinco perros de distintos tamaños y razas. Un perro pequeño, una raza parecida a un pug que de alguna manera lograba una expresión perfectamente aburrida mientras le hablaba al Honin con una voz profunda que debería ser imposible pertenecer a un perro de su tamaño. ¿Es ella? Pregunto. Kakashi asintió y Sakura comenzó a sentir un escalofrío. Persíguela sin parar durante unas horas, ¿quieres? Palideció como un fantasma y su rostro casi se puso azul. Pakko asintió y todos los perros detrás de él enseñaron sus dientes, sus dientes perfectamente blancos y de aspecto muy afilado. Sakura tragó saliva, su yo interior gritó. Sakura no dejó de correr por su vida durante horas ese día y todos los días físicos siguientes. Presente Kakashi sensei podía ser cruel a veces. Cada músculo de su cuerpo estaba cansado y entumecido al final de esos días, sin mencionar que le dolían muchísimo los siguientes. Rápidamente aprendió a amar las comidas ricas en proteínas. Sakura aprovechó su ventaja, lanzando una patada rápida que hino, aún caída, apenas bloqueó, siseando cuando sus antebrazos recibieron el golpe y fueron enviados patinando por el suelo sobre su trasero. Hino se puso de pie rápidamente y un instante después volvió al combate cuerpo a cuerpo cuando Sakura lanzó una fuerte patada a la cabeza de hino. Hino guardó con ambos brazos a su cabeza pero no logró bloquear el siguiente a su estómago. El aire abandonó sus pulmones cuando fue enviada rodando por el suelo. Sakura se miró las manos, temblando, no podía creer que estuviera dominando a hino tan fácilmente. Ella retira cualquier mal pensamiento que haya tenido sobre la inutilidad de su entrenamiento de senseis. Sakura levantó la vista ante el familiar sonido de Shuriken, instantáneamente reaccionó y con gracia movió su cuerpo fuera del camino de las estrellas con poco esfuerzo. Inclinó la cabeza hacia un lado, uno pasó, giró el cuerpo, dos pasaron, se inclinó un poco hacia atrás, el último pasó. Se movieron muy lento en comparación con lo que ella también ha presenciado en los últimos días. Hino solo miró a Sakura completamente sorprendida Kuke. ¿Cuándo mejoró tanto? Vaya, Sakura. Vitoreó a Naruto desde el balcón. Sakura sonrió ante el sonido del apoyo, la llenó de fuego tenerlos animándola por una vez. Hino se puso de pie, con una mirada desagradablemente enojada en su rostro mientras dibujaba un kunai. Se llevó la mano detrás de la cabeza y se cortó la cola de caballo, gritó al ver su hermoso cabello reducido a un mechón en sus manos antes de arrojarlo entre ella y Sakura. Sakura se sorprendió al ver esto, Hino finalmente había roto o algo así. Hino hizo una señal familiar y fue entonces cuando Sakura supo que realmente se había vuelto loca. Pero los instintos en desarrollo de Sakura le decían que algo estaba mal. Hizo un sello cruzado e hizo cuatro clones de sí misma, se movían de lado a lado con ella, mezclándose con ellos hasta que Hino no pudo decir quién era quién. Hino apretó los dientes basta. Golpeó el suelo con las manos donde tocó sus mechones cortados de cabello amarillo. Una línea brilló y viajó por los pelos y de repente una de las Sakura se congeló antes de que el resto se detuviera por confusión. Sakura intentó mover sus piernas pero no pudo hacerlo Kuke. Hino sonrió eh. Bueno, ahora te tengo. Dijo Hino, mientras hacía la señal anterior con la mano, la victoria brillaba en su característica Mind Transfer Jutsu. Sin ser vista por todos, Hino voló hacia el cuerpo de Sakura, por un momento un espíritu en todo menos en el nombre. Hino cayó inerte y la cabeza de Sakura se inclinó antes de volver a levantarse, sus labios formaban una sonrisa que no era la suya. Hino levantó la mano de Sakura. Bueno, parece que Hino te lo perdiste, dijo uno de los clones de Sakura mientras pasaba junto a Hino. Hino miró a la otra Sakura mientras caminaba hacia su cuerpo boca abajo, confundida por lo que estaba sucediendo. Podía escuchar el sonido de pasos con cada movimiento que hacía y se dio cuenta de que era sólido. Intentó alejarlo pero no pasó nada Kuke. Ella tartamudeó. Hino, sal de ese cuerpo. Llamó Shikamaru ella es la verdadera Sakura. Hino quedó atónita y se dio cuenta de que algo andaba mal con este cuerpo. Se sentía demasiado espacioso y vacío en comparación con lo que debería sentirse, como una cáscara de huevo donde debería ser más como una casa. Hino inmediatamente salió del cuerpo, pero cuando llegó al suyo se encontró en manos de Sakura con un kunai en el cuello. Hino intentó zafarse del agarre pero era demasiado fuerte y bueno. Hino frunció el ceño a la chica detrás de ella, se dio cuenta de que había perdido pero no había manera de que lo admitiera. Yo gano. Dijo Sakura, sonriendo. MMM. Lo que sea. Dijo Hino, de mal humor, con los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Ayate se acercó y decidió llamar al combate la ganadora de la sexta ronda es Sakura Haruno y con eso Sakura dejó que Hino se fuera con los clones. Solo uno era un clon de las sombras, los otros dos eran clones normales, por lo que era una posibilidad 50% de que Hino no la atrapara. Hino se sacudió, con la mirada fija en sus rodillas sucias te has vuelto muy fuerte comentó Hino. Sakura se sorprendió al escucharla incluso, bueno, hablar con ella ahora mismo supongo que si Hino miró hacia arriba, con una ceja arqueada adivinas. Sakura asintió no estoy cerca del nivel de Sasuke y Naruto su voz bajó un poco y no sé si alguna vez lo estaré, las cosas que ellos pueden hacer, Hino frunció el ceño al escuchar esto oye. ¿Qué pasó con toda esa confianza hace un segundo? Eh. Interrumpió el ladrón de cadáveres. Sakura sintió que el aire se detenía dentro de ella ante el tono de desaprobación de Yamanaka, recuerdos de hace mucho tiempo agitándose. Aunque el agradecimiento fue más duro antes, todavía parecía que Hino estaba tratando de levantarla cada vez que caía. Hino se acercó, manteniendo la voz baja para que solo ella, Sakura y el supervisor, en quien confiaba que no repetiría lo que estaba a punto de decirle a nadie, pudieran escuchar. Sakura, no deberías durar de ti misma de esta manera, no después de como, me golpeaste. Dudó al decir eso, el sonido de su orgullo siendo duramente herido hizo eco a través de sus palabras así que no te menosprecies comparándote. A esos dos, vale. Sakura simplemente asintió, asombrada por las palabras de Hino, que casi gritaba. Hino asintió con firmeza, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, será mejor que no seas malo en el tercer asalto y pelees con confianza allí como lo hiciste aquí, está bien, no importa quien sea, frente de cartelera. A pesar del insulto añadido, Sakura se encontró sonriendo ante el 95% de puro aliento que Hino acababa de darle gracias, Hino. La niña nunca reconoció si lo escuchó mientras seguía caminando, aunque sin que ella la viera, Hino sonrió. Cuando Hino llegó a las escaleras, se congeló, su cuerpo como una estatua, excepto por los pequeños temblores que lo atravesaron, como si cayera hielo por la parte posterior de su camisa. Un pensamiento corrió por su mente, subiendo la escalera de la realización hasta que explotó en su mente, destruyendo todo lo demás y convirtiéndose en lo que solo pensaba que su mente ahora sabía. Sakura ya no es después de Sasuke. Samui hizo una pausa y levantó una ceja ante la chica congelada que estaba parada inmóvil en la escalera. Juró que si no hubiera visto su pelea, habría creído que en realidad era una estatua de piedra tallada para tener una expresión de completa conmoción, como la del mundo explotando en su cara. Tras un segundo de absorber la vista y decirse a sí misma lo poco genial que se veía, la chica se dirigió hacia su oponente. Miró al aburrido con sus fríos ojos azul pálido y leyó el nombre de su oponente en su cabeza Kim Tsuchi. Mientras hacía eso, Kim y Ayate también leían su nombre. Samui, sin apellido, ¿qué pasa con toda la falta de apellidos? Ayate miró entre las dos mujeres ¿están ambos combatientes listos? Ellos asintieron el supervisor asintió y cortó el aire comience. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.